Ey, ¿qué fue? Es hija Las cosas de la vida, el estrés y la rutina El que te sonríe pero no se fía El que te abraza por interés pero es mentira El que perdió la fe porque madrugó y Dios no le ayuda El que ya no duerme con insomnio y con las ganas de volver a verte El mojó que revolotea el olor a muerte La ruina y la suerte y el fuerte El dinero o el gen que la luce la gente Aprovecha el momento, te lo presente Callarle las bocas, la mierda de siempre Es hija para presidente El dinero o el gen que la luce la gente Aprovecha el momento, te lo presente Callarle las bocas, la mierda de siempre Es hija para presidente Me dicen los puestos antes Esto es heavy, esto parte No llenan los clubes, suena en los parques Suena en las calles, en auriculares De chavales reales, callados pero muy capaces Antisociales, no la suda lo que sabes ¿Cuánto vales? Es el hecho lo que respalda la palabra cuando hables No grites, no rayes Trama grande los planes, venga, dales Subirse a cualquier carro para ver el fajo Entra en vuestros planes, no ves mi trabajo Busco desahogarme, tu boca es el fajo Y cuando escuche más te hará más sabio Amor en lo que es radio Gracias a los DJ que me pinchan en las radios A todos mis consarios Para mis compadres en todos los barrios Extraordinarios El dinero, el gen, que la luz de la gente Aprovecha el momento de lo presente Callarle en las bocas, la mierda de siempre Es fija para presidente El dinero, el gen, que la luz de la gente Aprovecha el momento de lo presente Callarle en las bocas, la mierda de siempre Es fija para presidente Para presidente Para presidente Para presidente Gracias por ver el video.